Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo. El día de hoy vamos a hacer un vídeo especial, ya que no vamos a hacer live. Será un vídeo viendo los mineros de este evento y mirando un poquito si las fusiones merecen la pena o no. Básicamente sería un vídeo de ahora ya he completado el evento y ahora qué. Entonces vamos a ver todos, todos, todos los mineros que tenemos. Los tenemos aquí en la sala. Algunos ya me los he quedado directamente. Pero evidentemente el vídeo será un poquito para todo el mundo. Para los principiantes voy a deciros qué mineros recomiendo quedaros sí o sí, cuáles vender y también para los demás. Básicamente me vais a ayudar vosotros, ya que no tenemos live, pues lo vais a dejar en comentarios si queréis ayudar. Y decir un poquito qué mineros fusionaríais, cuáles no, cuáles venderíais, cuáles os quedáis para vender más adelante o hacer fusión más adelante, etc. Así que va a ser un vídeo así un poquito hablando entre nosotros. Lo primero de todo, tenemos que ver que hoy tenemos una oferta especial. De hecho si miráis aquí arriba sale la barra. Yo casi ni la había visto, suerte que me ha cambiado solo. Y tenemos el New Year Countdown, como ya sabéis estos días. ¿Y qué viene hoy? Pues viene el Miniversary, el número de 3 años de Rollercoin, que ya hace bastante, pero bueno, lo han vuelto a poner aquí a la venta. Lo tenemos por 125 RLTs, caro evidentemente para la mayoría. Pero mirad este minero, tiene 900.000 GHz y 5% de bonus. Es una locura de minero. Y además lo están vendiendo más barato que el más barato del Marketplace. Como veis no hay muchos, es bastante limitado. Dejadme en comentarios si os interesa este minero, si lo vais a comprar o qué. Yo estoy pensando en ello, pero ya sabéis que a mí me sabe fatal gastar tanto de RLT en un minero, en solo un minero. Y además ya hemos completado el evento, así que ni siquiera tendríamos doble recompensa. Es que pena, si lo hubieran puesto ayer a lo mejor lo compraba, ya que esto dará muchos, muchos puntos. Pero bueno, aquí lo tenemos, es un minero muy chulo, hay que tenerlo en el juego sí o sí. Pero a lo mejor pues a la larga, porque evidentemente 130 RLTs es muchísimo, es una locura. Podéis comprar pase y muchos, muchos mineros si sois nuevos. Así que no iría por él, a no ser que seáis ya veteranos realmente. Después recordad que tenemos el Merry Metley todavía activo, quedan 4 días. Las fusiones he estado mirando y pintan bastante caras realmente. Cuando miramos este evento, pues bueno, ya dije, ir haciendo poco a poco. Al final lo único que requería inversión era si invertías en el evento. Ya completabas pues casi todas, prácticamente todas las misiones de aquí. Lo demás simplemente era jugar y listo. Lo que no me había fijado es la última parte de los Merch, que requieren muchas, muchas piezas. Esas piezas habrá que comprarlas. No creo que nadie tenga tantas piezas, a no ser que tengáis de Season anterior. Pero bueno, el último minero es muy bueno, el Sweet Noel, a no ser que te haya tocado ya. Y la verdad es que no se puede vender si no estoy mal. Así que bueno, es un minero que te quedas, tienes un poco más de bonus, un poquito de poder. Entonces no está mal. Lo que pasa es que tenéis que mirar si os compensa todo lo que gastáis en piezas por un solo minero. Y además si os ha tocado y la recompensa es cualquier otra cosa, evitad esta misión. Porque este minero de aquí está muy bien el Cozy Fables, pero a lo mejor os sale más mejor, digamos, comprarlo en el Market. Que ahora mismo pues no sé cuánto está, vamos a buscarlo. El Cozy, Cozy, Cozy Fables. Unos, oh, está caro. Pues mira, a lo mejor sí que sale más barato comprar las piezas, llegar a este minero y venderlo. Pero eso tendríais que mirarlo, yo de momento no lo he mirado porque tengo pensado acabar este evento. Aunque sea gastando bastante en piezas. Pero bueno, tengo el R&D, pues las compraré y listo. Entonces pasada esta intro, ahora sí, vamos a lo que toca. El evento. Como ya sabéis, pues este evento ya nos quedan no muchos días realmente de evento. ¿Cuántos son? Nos quedan cuatro días de evento. Lo que pasa es que el descuento, si no estoy mal, acaba mañana. Así que los interesados en hacer este evento completo, con inversión, claro, solo nos quedaría hoy y mañana. Y de hecho no sé a qué hora acaba. Habría que mirarlo. Luego lo buscaré por el forum. Pero bueno, este evento, pues los que estáis jugando free, todavía tenéis tiempo de completarlo. Y hay muchas, muchas recompensas como hemos visto. Pero si tú ya has completado el evento, ya seas nuevo, ya seas posveterano o lo que sea, tendrías una sala parecida a la mía. O básicamente lo tendrías todo, todo, todo en el inventario. Así que para los nuevos, ¿qué me quedaría? Bueno, si empezamos por abajo del todo. Si habéis llegado al final, que es vuestro primer evento, pero habéis hecho inversión, habéis conseguido llegar, habéis tenido suerte. El New Year's Note, por supuesto, me lo quedaría. El mascarado, por lo menos me lo quedaría uno. Bueno, tranquilos que ahora miraremos todos en detalle, pero por lo menos me quedaría un mascarado. El Furry Rocker también me lo quedaría. El Fairy Breath, esto estamos con los nuevos todavía. Lo vendería, pero esperaría a que el evento pasara y a lo mejor al siguiente evento, a ver si sube de precio. Y después ya me dedicaría a venderlo. No lo regaléis ahora mismo porque todo el mundo lo estará vendiendo. Y básicamente, esto es que os digo a los principiantes de vender, es porque, como veis, no tienen bonus. Por mucho poder que tengan, no tienen bonus. Y a pesar de que nos estén dando dos en este evento, a los nuevos no os compensa mucho hacer fusiones. Porque si, subiríais mucho poder con un solo minero. Pero si conseguís con SRT muchos, muchos otros mineros, subiríais mucho más bonus, por supuesto. Y eso, pues, ahí os ayudaría a la larga a seguir creciendo en el juego. Así que, bueno, va lo mismo por todos los demás. Santa's Flyer también me lo quedaría. El Yellow Emperor también. También los racks de 3 los vendería. Me quedaría como mucho los grandes. Los de 3 no os sirven. No tendréis sitio en la sala y no os dará mucho poder a los que sois nuevos. Ya sabéis que da un bonus a los racks que ponéis en este rack. No sé qué he dicho. Da un bonus a los mineros que ponéis en este rack. Entonces, bueno, no os compensa mucho si no tenéis un muy buen minero. Después tendríamos el Christmas Eve, que también me lo quedaría. Aquí tenemos pues repetidos. El Dashers Led también me quedaría uno. A pesar de que os den muchos, me quedaría solo uno y los demás los vendería. El Sonic Engineer lo mismo. Esto le vendería 0% de bonus. A Overground, aunque tenga poco bonus, te lo quedas. Porque todo bonus ayuda. El Dragon's Breath lo mismo. Os lo han dado un millón de veces. Quedaoslo. Pero quedaos uno y el resto los vendéis. Después el Blaze Dragon también lo vendería. El Azure me lo quedaría, por supuesto. Tendríamos el Dragon Wing también para vender. Estos repetidos. El Herbert para vender también. Y como veis, pues más o menos todos serían estos. Luego el White Christmas también para vender. Aunque este a lo mejor no lo vendáis. Ahora os diré por qué. Y el Jelly Bones os lo quedáis. Un 0,5% de bonus no es mucho, pero es lo que he dicho. Todo, todo ayuda. Así que bueno, eso sería para los nuevos. Si tenéis pues opiniones distintas me comentáis. A lo mejor hay gente que quiere empezar ya directamente con las fusiones. Lo cual, pues no está mal. He visto gente hacerlo y tener mucho poder muy rápido. Lo que pasa es que luego se atasca. Porque no tienen bonus. Pero bueno, ahora vamos a ver un poquito más en detalle para que veáis la cosa. Esto básicamente era un poquito de resumen. Para que, bueno, si no quieres ver el vídeo largo, lo cual entiendo, te quedes hasta aquí. Tengas un poquito la idea. Y al menos pues a partir de aquí, ahora ya solo se quedarían los interesados. Lo primero de todo, vamos a empezar por abajo del todo. Nos dejamos el New Year's Note. Luego veréis por qué. Pero básicamente ese nos lo quedaríamos sí o sí. Pero el mascarado. Mascarado nos lo dan dos veces. Y de hecho yo ya lo tenía otra vez. Entonces diréis, bueno, este lo podemos fusionar. Está muy bien. Vamos a mirar pues un poquito en el market. Como veis, prácticamente lo están regalando. Me parece una locura. 10 arletes por 250.000 y 1,5% de bonus. Está muy bien. Así que si lo tenéis. Y si además habéis conseguido varios en este evento, no lo vendáis. Porque está muy barato. No sé si esto va a subir. Como siempre pues habría que ver las gráficas. Antes estaba vendiendo unos 15. Sí, lleva bastante tiempo vendiéndose unos 15. La verdad es que este no sé si va a subir mucho. Pero 10 arletes es muy poquito. Pero bueno, al final podéis comprar muchas cosas. Eso es cierto. Pero bueno, ya que lo tenéis podéis esperar un poquito. Os dará poder, os dará bonus. Y luego ya lo vendéis. Y los que estáis interesados en la fusión. Yo también estoy pensando en ella. Porque es un minero que nos sube a 600.000 de poder. Y nos sube a 2,2% de bonus. De 1,5 a 2% de bonus. No es que sea mucho. Pero bueno, es algo. Y sobre todo es algo porque como veis nos piden 1500 piezas de cada. Lo cual pues no es tanto. No es tan barato como algunos que veréis ahora. Pero no es tanto como otros. Que de hecho el que viene a continuación es mucho más caro. Y si lo subimos a raro nos da ya un petaja. 700.000. Y 2,65% de bonus. Que bueno, no es que sea mucho. Pero al final pues bueno. Habéis pasado un 1,5 a un 2,65. Y tampoco es extremadamente caro. Esto para la gente intermedia. Para los nuevos sí que es caro. Por eso digo que vendáis y no hagáis fusiones. Y quedaros uno para tener ese bonus inicial. El cambio. Si nos vamos al Furry Rocker. Que este es otro que nos sale. Este nos sale uno. Pero a lo mejor ya teníais otro. Y como veis si lo vendéis ganáis 30 arletes. Y si os lo quedáis pues tiene mucho poder. Y mucho bonus. Es un muy buen minero para todos los que estáis iniciando. Igual que el mascarado pero mejor todavía. Pero si nos vamos a lo que es la fusión. Como veis ya no es para todo el mundo. Esta fusión ya sube a 4000 piezas de cada. Y si que es verdad que nos daría ya un petaja. Es casi 2. Y 2,64% de bonus. Si sois veteranos. Esta fusión yo creo que os gusta sí o sí. Lo que pasa es que evidentemente es caro. Así que no es para todo el mundo. Yo estoy pensando. No creo que lo haga. Pero me voy a guardar este minero. A ver si sube un poco más de precio. Lo puedo vender más caro. O a ver si a la larga conseguiré muchas piezas. Y si que me interesaba. Porque realmente me gusta. En un common. Lo que pasa es que es lo que os digo. Podéis hacer muchas más cosas. Que no con un solo minero fusionarlo. Y llevarlo a raro ya es bastante locura. Nos daría ya casi 5 petajas. Y casi 5% de bonus. Pero ya es más caro. Evidentemente tenéis que pasar por las fusiones de aquí antes. Y después iros a esta. Lo cual lo hace bastante más inaccesible para todo el mundo. Pero por lo menos me quedaría uno de ellos. Luego si nos vamos al Fairy Breath. Estos pues ya son los mineros de 0% de bonus. Que ya os he dicho a los nuevos. Que lo que os interesa es venderlo. Ahora mismo no. Esperar y luego vender. Para conseguir el lete y comprar mineros con bonus. Pero los que estáis pues ya más avanzados. Como veis la fusión. Es un poco rara la uncommon. De hecho nos dan 2. Para que ya podamos hacerla directamente. Nos sube a 600.000. Y 0.88% de bonus. Tampoco es tan caro. Es un poco más como el más carado. Más que el Furry Rocker. Pero lo que sí que es interesante. Y por eso solo nos dan 2. Es si conseguís pues de oferta. Estos cuando estén baratos de precio. Podéis subirlo hasta raro. Y el raro nos da 1.7 petajas. Y 2.65% de bonus. Tampoco tan caro. Evidentemente pues sí. Todo es caro. Al final para alguien que no sea. Muy súper. Así súper top. Todos entre comillas caro. Y hay muchos. Muchos más mineros. Pero como que hoy estamos hablando de fusiones. Pues como veis no es tan caro. Y nos da muchísimo en raro. Así que es uno de los que sí que me gustaría. Pues quedarme. Para fusionar más adelante. La primera fusión no es que me interese mucho. Pero bueno. Cuando tenga 2 más. Entonces ya la cosa cambia. Después tendríamos el Santa's Flyer. Aquí cambiamos otra vez a los mineros. Que sí o sí te tienes que quedar 1. Pero que si tienes 2. Como yo. Me lo compré en una oferta flash. Pensando que no haría el evento. Justo hago el evento. Y ahora tengo 2. Pues nada. Lo venderemos. Esperaremos a que suba un poquito. Lo venderemos. ¿Por qué? Porque mirad. Tiene un 4% de bonus. Ya inicial. Y la fusión nos da un 4 con 2. Solo eso. Sí que es verdad que te sube el poder a 600.000. Pero que vais a gastar las mismas piezas. Que podríais gastar. Pues en un minero que os dé más. En este. No lo veo. Entonces me quedaría solo 1. Y el resto pues para vender. Y listo. Entonces este sería ya. Directamente descartado. A la venta. Y punto. Lo mismo pasa con los siguientes. El Yellow Emperor. Este ahora mismo está en 15 RLTs. Pero son muy bienvenido para quedaros. 3% de bonus inicial. Y la fusión sube solo a 3 con 15. Como veis las piezas parecidas. Parecidas todo a lo anterior. Y no merece mucho la pena. Pues gastar todas las piezas. Gastar mineros. No ganar el RLT que ganaríais vendiendo este minero. Aunque ahora esté barato. Pero como veis. Sube muy muy poco bonus. Así que básicamente la mecánica es esta. Piero evidentemente tiene un Excel. Como siempre. Muy muy útil. Para que podáis ver las fusiones. Y ahí ver bien. Pues si algunos mineros escalan. Que suelen ser los que no tienen bonus. Que es lo que estamos viendo ahora. Pero de vez en cuando hay alguno que sí que se salva. Y te sorprende. Y dices. Hostia. Pues este sí que merece la pena. Hacer la fusión a un common o a raro. Pero como veis este no es el caso. Sube muy muy poco. Y mírate en raro. Sube a 3.31. Entonces sí. Consigues un petahash. Pero te vas a gastar todas esas piezas. Para subir solo un 3.31% de bonus. Cuando tú ya tenías un 3%. La cosa es esa. Es que los que no tienen bonus. A diferencia de los que sí. Tú tienes ese minero sin bonus. Lo fusionas. Suelen subir mucho más de bonus. Que el resto. Aunque al final acaban siendo parecidos. Pero a lo mejor pues en un common o en raro. Son mucho mejores. Y tienes pues el minero. Por ejemplo este. El yellow emperor de 3%. Y otro minero que no tenía bonus. Que ahora sí que tienes bonus. Pero en cambio. Si subes este. Gastas todo tu dinero en un solo minero. Luego te compras otro minero de 0% de bonus. Y acabas igual exactamente. Porque tienes. Sigues teniendo el 3% de bonus. Con 31 un poquito más. Y el otro minero sin bonus. Dices pues no tiene gracia. Entonces estos mineros con bonus inicial. Por eso. No recomiendo tanto las fusiones. A no ser que sea muy barato. O a no ser que escale mucho. Christmas Eve. Tenemos algo parecido. Como veis. Se puede vender ahora mismo. Por 38 RLT. Que es barato. Para lo que estaba. Pero podemos esperar. Y luego venderlo. Si ya lo tenéis repetido. Y nos daría un 5% de bonus inicial. Lo cual es muchísimo. Pero subirlo solo. Nos daría 5.25. Como veis. Gastáis muchas piezas. Para solo 0.25. Es que no merece la pena. Por mucho que nos den ese petahash. Así que la mecánica. Pues va a ser así. Todo el rato. Bastante igual. Pero es lo que hay. Alguno nos sorprende siempre. ¿Vale? Como siempre repito. Pues hay alguno. Que te puede sorprender. Como este por ejemplo. De aquí. El Crypto Combo. O hay algún otro. Que dice. Hostia. Es escala. De hecho. El último de hoy. También escala. Y lo dejamos para el final. Pero bueno. La mayoría de veces. Pues la mecánica. Va a ser esta. Mirar las fusiones. Mirar si sube mucho o no. Si no te merece la pena. Porque sube muy poco. Vete a otro minero. Sube un minero de 0%. Por ejemplo. Y no todos. ¿Vale? No todos. Suben igual. Hay algunos que suben muy muy poco. De hecho. Los de esta. Si son. No sé qué tal. Luego le echamos un vistazo. Pero creo que también. No son tan buenos. Como si son los anteriores. Después. El Dasher's Sled. Este nos lo dan. Infinitamente. Es un buen minero. Para tener solo. Porque tiene una celda. 1,5% de bonus. Regalado. O sea. Es como los que hemos visto al principio. Está muy muy bien. Y diréis. Bueno. Mira. Yo tengo 5. Joder. Si es que me han dado muchísimos. Lo puedo subir hasta raro. Si quiero. Pero mirad. Como veis. El inicial. Tiene 1,5% de bonus. El raro. Tiene 1,66% de bonus. Y tenéis que gastar piezas. Que como veis. Este sí que en comparación. No son tantas. Pero gastáis. Muchas piezas. Y la fusión. Y piezas verdes. Incluso. Y todo. ¿Para qué? Para conseguir. Nada. Es que no subís nada. Como veis. De 1,5% a 1,65%. Es que es nada y menos. Para eso. Aprovechar las piezas. O las vendéis. O compráis otros mineros. Etcétera. Así que yo me quedaría con uno. Y el resto. Los voy a vender. Es que no me interesa. Ni la fusión en común. Porque mira. 1,58%. Es que para qué. ¿Sabes? Para qué. Entonces la cosa es esta. Hay algunos mineros que no suben mucho. Después tendríamos Sonic Engineer. Aquí pues ya vais entendiendo la mecánica. 0% de bonus. Así que podría estar bien. A lo mejor no. Pero podría estar bien. Y como veis. Si conseguimos otro minero. Porque solo nos dan uno. Esa es la gracia también. Los mejores mineros. Solo nos han dado uno. Para que no hagamos ya la fusión directamente. Pero bueno. Sonic Engineer. Como veis. Pues un buen minero. Tendríamos pues aquí que vale unos 11 reletes. Ahora mismo. Si queréis el siguiente. Y sube de 0 a 1,18%. De bonus. Veis. Aquí no sube a 0,25. Ni a 0,5. Ni a 0,88. Ni 0,90. Nada. Aquí te sube directamente al 1%. Evidentemente. Pide más piezas que otros. Pero ya te da 800.000 y 1,18. Si lo subierais a raro. Lo cual ya es para mucho. Mucho más adelante. Te subiría 3 petahashes. Y 3,54% de bonus. Como veis. De 1,18. A 3,54. Este. Este sí que escala bien. En comparación pues con los otros. Que hemos visto que va muy poco a poco. Este sí que escala bien. Evidentemente. Será difícil conseguir el raro. Así que bueno. Podríais intentar conseguir el on common. Pero eso ya os lo digo. Más adelante. Como veis. Son muchas piezas. Y más ahora. Que nos han hecho gastar en el evento. Así que más adelante. Pero bueno. Lo podríais incluso pues reservar. Y si no. Pues lo vendéis. Y irá. Compráis más cositas. Lo dicho. Si os está gustando este vídeo. Ya sabéis. Dadle a like. Compartir. Suscribiros. Si todavía no estáis ya. Porque a ver si acabamos el año bien. Llegamos a mucha más gente. Y estoy intentando pues hacer vídeos un poquito. Que ayuden a todo el mundo. Sobre todo pues a esos que no tengan mucha idea del juego. Ya se iban viendo. Así que es verdad. Pues lo que he dicho. Que tenemos muchos muchos excels. El Piero ahí tiene una barbaridad de excels. Que os pueden servir de mucha ayuda. Pero para que veáis un poquito pues las mecánicas de las fusiones. Etcétera. Ya perdón. Para que veáis las mecánicas. Etcétera. Por eso estamos haciendo este vídeo. Y bastantes. Como el del evento de ayer. Por ejemplo. Son bastante largos. Pero bueno. Es para que te quedes un rato. Pues aquí hablando conmigo. Aprovecha también los directos. Que los suelo hacer el jueves. Lo que pasa es que este día descansamos. Pero la semana que viene ya digo. Seguro. Seguro. Habrá un directo. Y tendremos sorteo. De lo que hayamos recopilado. Con el evento del día de hoy. Que yo creo que pintará bien. Así que si estáis por ahí. Tenéis la posibilidad. De que os toque un sorteo de RLT. Y eso os ayudará mucho. Sobre todo a los nuevos. A seguir subiendo. Comprar muchos mineros. Y si os apetece hacer alguna fusión. Pues también. Pero sobre todo. Podréis participar en el chat. Y ahí la gente pues tiene mucha experiencia. Sobre todo en estos temas. Y ahí nos pueden ayudar. Por eso tanto en el evento de ayer. Como el de hoy. Ya os digo. Si he dicho pues a la gente. Que comente. A los que quieran. Por supuesto. Si tiene alguna idea. Pues del evento. De cómo lo ha hecho. Multiplicador. Etcétera. Y en el vídeo de hoy. Pues un poquito. Qué opina de estas fusiones. Si le gustan algunas. Algunas menos. Algunas está de acuerdo conmigo. Otras para nada. Y así. Entonces. Vamos a seguir. Tenemos el Overground. Aquí pues ya entendéis un poquito la mecánica. 1,5% de bonus inicial. Si miramos la fusión. Nos subiría 1,58. No es mucho. No merece la pena. Pasaríamos al siguiente. Pero este tiene un pero. Y es que este no es tan caro. 6,65 no es tanto como las 1,500 que nos estaban costando los demás. Y si lo subimos a raro. Como veis. No sube mucho. Es que prácticamente sube nada de bonus. Sí que sube poder. Pero es mucho más barato. Así que en este minero tienes un poquito la duda. Si merece la pena o no. Entonces me lo voy a estudiar. De momento me quedo este minero. No lo vendo. De hecho solo vale 6 RLTs. Así que tampoco me va a servir de nada. A mí al menos. Esos 6 RLTs. A vosotros sí. Por eso digo que los nuevos no investiguéis fusiones. ¿Para qué gastar piezas? ¿Para qué gastar lo que es no conseguir RLTs? Vendedlo. Y ya está. Os quedáis uno que está muy bien. Uno solo. Y el resto para vender. En cambio nosotros pues tendremos que mirar un poquito más. No es tan bueno. Pero ni de lejos como los otros que llevo a ser raro ya con 3%. Pero bueno. Al final pues es más barato. Luego tenemos uno mucho más barato. Subido hasta raro. Pero ya veréis. Dragon's Breath. Pasa algo similar. Nos lo han dado muchas muchas veces. Hasta la saciedad. Y como veis mirad. Nos sube del 1,5 a 1,58% bonus. Y de 1,58 a 1,65% raro. Es igual al otro. ¿Cómo se llamaba? El Overground. Que no me salía. Es exactamente igual. Solo que este nos lo han dado muchas más veces. Así que con este tendréis más dudas. Eso sí. Como veis. Pues nada. Tenéis que gastar piezas. Así que lo mismo. Os podéis quedar uno. Vender el resto. Cuando suba un poco más de precio. Porque lo han regalado tanto que está en 3 RLTs. Es que yo no lo vendería por 3 RLTs. Está muy bien para todos los nuevos. Pero claro. Es que para nosotros es un regalo. Así que nada. Esperaría un poquito a ver si hay suerte y sube. Y yo pues lo mismo. Me lo quedaré. Veré a ver si me interesa o no. Pero no es que sea muy interesante realmente. 344.000 tampoco es tanto de poder. Y de 1,5 a 1,65. Lo mismo. No me ayudará en prácticamente nada. Tanto este como el Overground. Pero bueno. Al menos el Overground pues dice que tiene más poder. Este es que ni eso. También es más barato. Pero bueno. En cambio luego pasamos otra vez. A los que no tienen bonus. Y aquí pues la cosa cambia. Tenemos el Blaze Dragon. Que este nos han dado 2. Lo podríamos subir a un Common. Poder 123.000 tampoco es mucho. 0,55% de bonus. Como veis este no llega al 1 de bonus. Diréis. Ah pero es una mierda. No. Porque mirad. 300 piezas. Aquí no son 1.500. Son 300. Es mucho más barato. Y además ya nos han dado 2 mineros. Y esos 2 mineros. Ahora son súper baratos. Pero esperemos pues que a la larga suban. Y después si lo conseguiráis subir a raro. Comprándose esos mineros que están baratos ahora. Os piden muy pocas piezas. Los subiríais a 325.000 Tera Hashes. Es otra cosa. Y 1.66% de bonus. Que diréis que no es tanto. En comparación con lo que vamos viendo. Pero es que os ha salido muy barato. ¿Sabes? Entonces este pues ya sí merece más la pena. Y luego a la larga si lo vais subiendo y subiendo y subiendo. Y ya ni me he puesto. Pero 2 petahashes. 2.6. Aquí casi un petahash. 2.8. Y no es que sea muy caro. Ya sabéis que estas piezas. Para los nuevos. Cambian cada mes. La cantidad de piezas que piden. Así que de momento está bien. De hecho este estoy pensando de hacerlo. Y está muy barato. No sé. Lo que pasa es que no tengo piezas. Habrá que comprar para hacer el evento. Y a lo mejor para fusionar alguno de estos mineros. Seguiríamos con el azure dragon. Este pues es igual que el yellow dragon. Yellow emperor creo que se llama. Es el amarillo y el verde. Pero igual. Este tiene 3 petahashes. Sube a 3.15. 1300 piezas. Es exactamente igual que el otro. Yo me quedaría uno. Y vendería el otro. Como veis yo tengo pues 2 por aquí. Podría hacer la fusión. Pero no la voy a hacer. Lo único que va a subir es el poder. Pero para eso prefiero gastar todas estas piezas en mineros. Que como habéis visto. Pues me dan otro minero. Con otro poder. Más sobre todo. Y otro bonus que sí que me sirve. Porque para los que no lo sepáis. Esto también lo recuerdo. Tener dos mineros iguales. Solo nos da un bonus. Y si fusionáis esos mineros. En un nuevo minero. Tendríais este bonus. El 3.15. Y ya. Entonces por eso digo. Siempre hay que mirar un poquito. Si las fusiones os merecen la pena o no. Porque lo que estáis consiguiendo. Es subir un poquito. Sobre todo en poder. Pero podríais aprovecharlo. Con nuevos mineros. Que os den las dos cosas a la vez. Tanto poder como bonus. Entonces pasamos al Dragon Wing. Y no os preocupéis. Que ya estamos acabando. Dragon Wing. Este es un minero. Que como veis. Se puede vender. Cuando acabe el evento. Subirá más. Porque tiene mucho poder. Nos han dado uno. 800.000 de poder. Y 0% de bonus. Este ya sube. El Uncommon. A 2 petahashes. Y 1.64% de bonus. Merece la pena. Esperar a este. A conseguir otro. O encontrarlo pues barato. A lo mejor. Pues para vosotros. Esto ya es barato. Que no está mal. Barato. Pero bueno. Y como veis. Este sí que escala muy bien. De 0 a 1.64. En solo una fusión. Está muy bien. La siguiente a raro. Ya casi 5%. Y 5 petahashes. Este es un minero. Que como veis. Da mucho poder. Y a la vez. Mucho bonus. Evidentemente. Es muy caro. Mirad las piezas. 5.000 de cada. Es muy muy caro. Pero claro. Estás pagando. Por tanto poder. Y que te suba tanto bonus. Con una sola fusión. Así que bueno. Me lo estudiaré. Pero más adelante. Este desde luego. Heartbeat. Este es más sencillito. Digamos que. Este nos han dado solo uno. Si queréis. La fusión. Nos sube a 0.61. Pero si lo subimos. A raro. Nos sube a 1.83. Y un petahash. Y como veis. Pues tampoco es tan caro. Tiene mil piezas por aquí. Pero después aquí. Ya baja a menos de 100 piezas. Lo que son las verdes. Entonces. Este es una mezcla. Un poco rara. Habrá gente. Que no le guste. Nada. Y habrá otra gente. Que sí que pueda hacer el raro. Que diga. Bueno. Pero en raro. Está muy bien. Así que bueno. Dependerá de cada uno. Yo este minero. Yo creo que directamente lo venderé. Ya veremos. Y acabando ya. Tenemos el White Christmas. Este es el que os decía al principio. A los nuevos. Que esperad. Porque este es un minero. Muy muy barato. Extremadamente barato. Que si no estoy mal. Nos han dado solo uno. En este evento. Pero ya nos dieron. No sé. Anteriormente nos han dado. Y si no. Pues lo podéis encontrar. Muy barato en el market. Y la fusión. Como veis. Os sube a 0.55. No es mucho. No. Pero os pide muy muy muy. Pero muy pocas piezas. Como veis. Es muy fácil de subir en common. De hecho. Yo ya lo tengo. Y subir a raro. Que solo tendría que subir en common. Pues otro. O sea. Comprarme un minero. Subirlo en common. Y después ya podría hacerme el raro. Nos daría 157.000. Y unos 66% de bonus. Que es el bonus. Que nos estaban dando muchos mineros en raro. Pero mineros que pedían. Pero muchísimas muchísimas piezas. Es que mirad aquí. Nos pide 13 piezas verdes. O sea. Yo creo que este. Me lo voy a hacer sí o sí. Porque lo he visto extremadamente barato. Luego lo demás. Pues ya es gastar piezas tontamente. Pero en este caso. Como veis. Es muy muy. Está muy bien. Así que además. Tiene una celda solo. Así que podéis subirlo bastante. Jelly Bones. Este ya es un poco chasco. 0.5% de bonus. Nos sube a 0.53. Nada y menos. Y luego nos sube el raro a 0.55. Sí que es verdad que piden nada de piezas. Igual que el anterior. Pero es que comparad. El que tenéis aquí. Del White Christmas. Que está muchísimo bonus. Y nos da poder. En comparación con este. Que se queda igual. Es que se queda en menos de un 1% de bonus. ¿Para qué queremos esto? Gastando piezas. No lo veo. Entonces saltaría el siguiente. Y bueno. Ya hemos llegado al final. He dejado el New Year's Note. Para el final del todo. Porque es un minero que. Si habéis llegado hasta el final. Si o si os lo vais a quedar. Dos petahashes. Dos coma cuatro por ciento de bonus. Pero para los interesados. Ahora mismo. Está muy caro. Evidentemente. Esto es para muy veteranos. Tenemos las fusiones. La fusión. Nos subiría a cinco petahashes. Cuatro por ciento de bonus. Mirad la cantidad de piezas que pide. Esto para que veáis un ejemplo. Con lo baratos. Que son los demás. Es una locura. Lo que os pide de fusión. Y ya hemos visto. Pues que los demás. A lo mejor. Nos compensan mucho más. Eso sí. Es un minero. A diferencia de mineros de esos. Con bonus inicial. Que hemos dicho. Que nos quedamos uno y poco más. Este sí que escala. Mirad. De dos a cuatro. Pero es que después de cuatro. A siete y pico. Y de petahashes. De dos a cinco. Pero es que de cinco pasa a trece. Si lo conseguimos llevar a raro. Así que. Bueno. Para ballenas. Para mucho. Mucho más veteranos. Pero es un minero que han puesto. Que la verdad es que me gusta mucho. Que den estas oportunidades. A mineros. Pues que ya tienen bonus inicial. A que también puedas fusionarlos. Y llegar mucho más lejos. Luego también. Por supuesto. Tendríamos los mineros. Del Merry Metley. Pero estos. Pues básicamente. Ni los vamos a mirar mucho. Porque son mineros. Con bonus inicial. Como veis. El Snowy Blowy. No subiría nada. Uno cero cinco. De uno a uno cero cinco. El Evergreen. De uno cero cinco. El Granny's Cake. Que está muy bien. Para quedaros. Solo nos subiría. El poder. Pero del bonus. De dos a uno. Nada. Y el Candy's Suite. Es que ni siquiera está. Pero yo creo que pinta igual. De cuatro a cuatro. Poco de ocho. Vamos a buscarlo. Para acabar el vídeo. Pero como veis. Pues estos mineros. Del Evergreen. Yo me los quedaría todos. Si fueras nuevo. Y si ya lo teníais. Pues como yo. Lo venderías. Y listo. Mira. Ves. De a cuatro con dos. No merecen mucho la pena. Entonces. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Por verme hasta el final. Es un vídeo extremadamente largo. Ya sabéis. Pero como que. Pues no puedo hacer directo. Me gustaba. Pues hablar un ratito con vosotros. Ver qué opináis. De todas estas fusiones. De hecho. Pues las he mirado con vosotros. Básicamente. Y es lo que quería hacer esta noche. Lo dejaremos. Para la semana que viene. Que me contéis un poquito. Vuestro progreso. Qué mineros os vais a hacer. Cuáles vender. Etcétera. Pero así pues también espero ayudar a la gente nueva. Que todavía pues no tiene tanta idea de cómo van las fusiones. Así espero que tengan una explicación completa de todo. Y ya si queréis los mejores mineros. Pasaros por los excels. Y ahí ya tenéis de todo. Muchas gracias por verme. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.